PUT THE BITCH DOWN PUT THE BITCH Y de esta forma tendremos 4 porteros, 4 jugadores o 4 jugadores de campo jugando con camiseta de portero Bueno, eso ya vosotros mismos, ¿vale? Bueno, yo os recomiendo que pongáis un portero de verdad, ¿vale? Para que os pare y después, bueno, pues pongáis a jugadores de portero Bueno, todavía no está hecho, ¿eh? Todavía no está hecho el truco Voy a jugar 3 partidos y en el tercer partido os comentaré cómo se hace, ¿vale? ¿Ya estáis viendo que tenemos 3 jugadores con la camiseta de portero jugando ahí con los guantes puestos? Bueno, pues sobre esto trata el vídeo, ¿no? Sobre traer un poquillo y tal y hacerlo bonito con Cristiano Ronaldo como en esa jugada Que no acaba en gol, pero bueno, ahí estuvo, ahí estuvo la jugada De momento vamos ganando 1-0, vamos a ver si ganamos además los 3 partidos Bueno, a mago de rabona, waka waka, nuevamente a mago de rabona Ahí tenemos ese ococha freak y el disparo que no entra Bueno, es un combo que suelo hacer bastante Ya me habréis visto, los que soléis ver los vídeos de recopilación de goles y demás que hago Ya habréis visto que he marcado más de una vez así Yo os recomiendo a los que os guste hacer skills que lo pongáis en práctica Porque, bueno, aquí intentaba hacerle una cosa que he estado practicando Y sí que sale, este año sí que sale Hacerle una cuatemiña al portero, ¿vale? Así es que podréis hacerla Lo que pasa es que es muy complicado Así es que, bueno, yo intentaba hacerlo, ¿no? El caso es intentarlo y ya saldrá, ya saldrá Y cuando salga, pues golazo Habéis visto la falta que me ha hecho Muy cerquita del área Vamos a intentar con Cristiano, aprovechando que me pone un jugador ahí debajo de los palos Vamos a intentar con Cristiano Ronaldo centrarla de rabona A ver si le engancha alguno de los jugadores que se meten por ahí Bueno, vamos a ver Amaguito, o sea, centrito de rabona Ahí está Y... Gol Bueno, un poquito de laju ahí, un poquito de tensión, ¿no? Antes de marcar el gol Pero sí, 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 sí Golazo, ahí está El centro de rabona Y el gol de cabeza Creo que, si no me equivoco, fue de Amarty Puede ser de... Ahí está, Amarty Bueno, ya veis que yo, el equipo que utilizo Es un poco equipo de mierda, ¿no? Son platibronces Son equipos... Son muy malos todos Salvo, eso sí, el tridente ese mágico que tengo Y, por supuesto, es mi guión de la portería Bueno, ahí está ese volaxi flick Y el disparo que llega a golpear en alguien y sale fuera Ahí está Pogba Pogba para Gabriel Jesús Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Un sombrerito aquí Estaría bien ¡Ay! Casi sale No salió, no salió Había un poquito de lag en este partido Como he dicho antes Pero bueno Vamos a ver que participa Smaykel también en la jugada ¿No? Esta es una jugada que suelo hacer Ya me habréis visto en más de una ocasión hacer Que intento marcar gol de chilena con el portero ¿No? Una falta Con el portero de verdad Esta vez con Smaykel Bueno, ahí salta Cristiano Ronaldo Ahora lo hará Smaykel, ¿vale? El portero va a saltar por encima Ahora saco La elevo con un pequeño golpecito Y aunque, bueno, no le da de chilena Intentarle de cabeza Bueno, casi acaba saliendo una jugada Hasta decente y todo, ¿no? Bueno, estas son las ocasiones Que hemos tenido en este partido Lo hemos conseguido ganar Y además, bueno Pues con buenos goles Buenas jugadas Y buenos regates Y nos vamos a ir Al siguiente partido Vamos a ver que hacemos Vamos a ver que hacemos Este lo ganamos por 2-0 Bastante cómodo el partido Ya digo que tengo un equipo Un poquito Apestosillo, ¿eh? O sea, que no os penséis que O sea, que bueno, sí Los tres de arriba, ¿no? Pero bueno Que el resto no es Que no es fácil tampoco, ¿no? Jugar con esas castañas que no corren Aquí nos íbamos con Gabriel Jesús Fijaos Le intento hacer una serie de magos El tío me ha vuelto todo el rato Bueno, me consigo llevar el balón Fijaros esa elástica El centro de Rabuena Que no llega a ningún lado Una lástima Porque la verdad es que Había aguantado bastante bien Ahí está Pogba lleva el balón Bueno, fijaros la carrera Con Gabriel Jesús Que bien se desmarca este hombre, ¿eh? La verdad es que siempre Me quedo bastante solo Ese sombredito Bueno, me acaban chocando Y no puedo llegar al balón Para terminar de rematar Ahí está Pogba atrás Para Guildura Guildura para Marte Y a Marte Que bueno para Pogba Y el Pogba Bueno, se la regala Cristiano Ronaldo Y acabamos marcando el 0-1 0-1, minuto 26 Nos vamos hasta el 66 Para que veáis este gol, ¿vale? Cristiano Ronaldo Este es el gol que os hablaba antes Cristiano Ronaldo Amago de Rabuena Guaca, guaca Amago de Rabuena otra vez Ococha Flick Y golazo Vaya golazo Con la pierna derecha Cristiano Ronaldo Ahora lo vamos a ver en la repetición Que la verdad es que es una Una buena repetición Porque las repeticiones de Asport Yo no sé qué pasó En FIFA 15 Era una cosa grandiosa Durante las repeticiones Y ahora Son una mierda de repeticiones Yo no sé qué Cada vez tocan Sacan algo Que es la leche de bueno Y lo acaban empeorando Bueno, fijaros aquí Que bien Justo a tiempo Cuando el rival Se tira en Segada Le levantamos el balón Con ese Cocha Flick Y Cristiano marca Ese golito Y nos ponemos Bueno, en este minuto 70 Y ahí vamos 2-1 El rival nos marca un gol Ahí vamos con Cristiano Ronaldo Vamos a ver Si conseguimos levantarle el balón Bueno, le intentamos Si, intentamos Una Mago de Rabona Y en vez de una Cocha Flick Le damos 3 golpecitos Y levantamos el balón Bueno, el partido acaba así Lo acabamos ganando 2-1 Este rival Si os dais cuenta Tiene un invitado O sea, son 2 contra 1 ¿Vale? Ellos son 2 Y yo lógicamente soy 1 Y vamos a ver Aquí es donde os voy a explicar En este último partido Es donde os voy a explicar Cómo hacer esto ¿Vale? Bueno Yo suelo jugar Pero hay que hacerlo rápido ¿Vale? Porque recordamos Que tenemos a un jugador Como portero ¿Vale? Y si nos tiran a puerta Pues probablemente Entre sí o sí El balón Así es que, bueno Lo antes que podáis ¿Vale? Siempre y cuando tengáis El balón haya salido fuera Y tengáis la posesión Del balón Un saque de banda Un córner Un saque de puerta Como en este caso Le damos al pause Y vamos A la alineación Cogemos a Pogba Lo vamos a poner delantero Para que veáis Que os saldrá un mensaje No puedes cambiar A un jugador de campo Por un portero Bueno, cogemos a Pogba Lo cambiamos por Cristiano Y a Pogba Lo subimos arriba ¿Vale? Y ahora sí Ahora sí que nos deja Así es que tenemos a Pogba Si os fijáis ahora Se va a hacer el cambio Y si os fijáis ahí al fondo Está Pogba ya Con la camiseta de portero La camiseta azul clarito Bueno, vamos a ver Ahora Le volvemos a dar el start Sin sacar Quitamos a Cristiano Metemos a Gabriel Jesús Y a Cristiano Ronaldo Lo subimos como delantero Y otra vez Nuevamente repetimos Sin sacar Recordaros de esto Sin sacar Volvemos a darle a pause Y volvemos a hacer La misma operación Cogemos Bueno, ahí está Gabriel Jesús De portero, ¿no? Bueno, pues volvemos A hacer la misma operación Cogemos a Gabriel Jesús Lo bajamos abajo Lo cambiamos por el portero real Es Miquel Y ahora Lo subimos arriba Por Acon Y ya tenemos a Gabriel Jesús A Cristiano y a Pogba Aparte del portero O sea, cuatro jugadores Con camiseta de portero Y seguimos con el partido Bueno, es fácil hacerlo, ¿no? Es fácil, es sencillo Lo único que, bueno Hay que tener un poquito Hay que ser un poquito Conscientes De que no lo podemos hacer Eh... Directamente, ¿no? Tenemos que bajarlo al banquillo Bueno Golazo de Pogba Ese Cheek Fate Volley Que está súper Súper chetao Esto en Ultimate Team Está súper chutao Tengo un tutorial Donde explico Cómo hacer el Cheek Fate Volley Bien hecho, ¿vale? Bien hecho Y que salga En clubes pro Es que los regates No funcionan Tan bien Pero... Pero bueno Igualmente Bueno, ahí metía Pogba la cabecita Y marcaba El 1-2 El rival nos había metido un gol Metemos 1-2 Esto está pan comido Chavales Minuto 48 Vamos ganando 2-1 Y además, bueno Jugando como Los Ángeles Contra estos dos chicos Eh... Lo que os quería comentar también Es que Si queréis trolear un poquito ¿Vale? Podéis En vez de hacerlo como lo estoy haciendo yo Que yo más que nada Es por hacer skills Lo que podéis hacer Es Eh... Ponernos Los jugadores Ponernos como defensas Y así sacar al portero Y que El rival no sepa exactamente Cual de ellos es el portero ¿No? Cual... Cual... Cuando sacáis al portero No sabe si es un defensa O es un portero Aquí marcaba Schmeichel Lo he tirado con él Porque bueno Ya que el pobre no había marcado Ni un solo gol En... En los tres partidos estos Que estaba jugando Bueno, pues vamos a tirar el penalti con él Y así Bueno, pues han marcado todos ¿No? Bueno Ahí está Pogba lleva el balón Para Gabriel Jesús Fijaros Me quedo solo Solo, 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 solo ¡Uy! Madre mía Lo que le ha hecho el portero ¡Y gol! 1-4 Tirada de cable Porque Normalmente Cuando le haces una de esas al portero El rival Le pega un tirón al cable Y a Toad por culo A la mierda A la mierda He venido aquí a hablar de mi libro Bueno, chicos Pues ahí estamos Yo todavía no tengo libro ¿Vale? Así es que Ni espero sacarlo Así es que Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis ahí un like Que dejéis un comentario Sobre todo Si os ha gustado el vídeo Que trolleéis mucho A vuestros amigos Que se queden todo locos Que digan ahí What the fuck Que me ha hecho el tío este ¿No? Porque ¿Cómo estás jugando con porteros ahí? Que ya digo Lo podéis hacer con porteros de verdad Que queda como No sé Como igual más guapo ¿No? Yo era un poquito por hacer filigranas Y tal Mientras hablaba del vídeo Y nada más chicos Me despido Nos vemos Esta semana que viene No, la siguiente Que voy de vacaciones Un saludito Agur, agur, agur